No tengo más historias que las que me he inventado Creí saber no hablar, pero me he enredado Te he dedicado versos que nunca te han llegado Y al alma me refiero porque en tus manos han estado No te di todo y lo demás fue nada Dime quién ama de verdad Si no le queda nada, nada Si nos volvemos a encontrar Voy a querer decirte que esta vez te quedarás Pero sé que al final solo te alejarás Nos volvemos a encontrar Mis ojos te dirán todo lo que he callado Vas a jurar que siempre te he esperado Pero no es mi lugar Así que enamórate de alguien más No me debes nada Quítate ese peso Aquí voy a estar siempre Aunque no sepas eso Tú deje ir y tal vez El karma me devuelva esto Pero si tú querías Yo sé que hubieras vuelto No te di todo y lo demás No hay nada Dime quién ama de verdad Si no le queda nada Si no le queda nada, nada Si nos volvemos a encontrar Voy a querer decirte que esta vez te quedarás Pero sé que al final solo te alejarás Si nos volvemos a encontrar Mis ojos te dirán todo lo que he callado Vas a jurar que siempre te he esperado Pero no es mi lugar Así que enamórate de alguien más Si nos volvemos a encontrar No te he dejado de pensar Y tengo la seguridad De que tú no volverás Si nos volvemos a encontrar Mis ojos te dirán todo lo que he callado Vas a jurar que siempre te he esperado Pero no es mi lugar Así que enamórate de alguien más Pero no es mi lugar Así que enamórate de alguien más Te da 5000 Te da 5000 Gracias.